3, 2, 1, tiempo Está claro, está claro, como es que tú no me ganas Yo quisiera ser novio ahora de esta dama Sería como la batalla, como su vagina Tengo una partida regalada Salí, Cori, salí Cori, responde, responde Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1, tiempo Partida regalada y eso sí que en ti te alegra En serio no vas a poder nunca con esta negra Yo no soy una dama, si yo juego la G3 Porque esta siempre será, siempre tu primera vez Esto es G3, yo soy un peón El final de mi camino, solo es el inicio de mi esperanza Eso dices tú, pero mira qué pasa Que con la confianza no pasó más nada De verdad, tú crees que tienes una alabanza Estamos frente de la iglesia y soy una virgen parada ¡No! ¡No! ¡Pero no vamos a 3, 2, 1, tiempo! Bueno, en la batalla solamente la lesiono Por eso es que ahorita vengo, así es como funciono Hablate con fuerza, no te pate con quien suda Que yo sí soy el hombre que va hasta el codo Hasta el codo, del que estás hablando Te tiro a mano y te estás pasando ¡No! Adorando, buenas rimas que ya sigo arrastrando Mira como ahorita vengo ya cariño Lo están gritando pero mismo ahora el asesino Hablas de pasar de adino Yo paso la siguiente ronda, tú más pasada que el abelino ¿En serio? ¿Pero qué pasó a la clase? Tú solamente parece que estás pidiendo un pase No entiendo de esto si es que así se hace Yo ya traigo de todos mis ases ¿Qué dices? Mira como me la cargo La verdad es que tengo este talento, soy bueno en el entamblo Te cacharía hombre aunque tú solo fueras cabro Porque este pase viene y es un golaje para el arco Ya, pero ¿qué pasa? Que solo sabes hablar Tanto hablas de cachar que nunca lo vas a lograr Pero hermano mira que yo sí voy a pasar Y en la segunda ronda te voy a matar Pero no habla, mira como ahorita no es nada lo que te habla esta tabla Soy la cara de cabrón, hoy día yo paso a la ronda de la tabla Pero ¿qué pasa? ¿En serio? Si yo voy, es modo serial Soy tabla pero no de tu carpintería En serio porque yo no estoy muy mal Y tú estás siendo una tía ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!